Racha Aldeón, grustioi, Racha Aldeón, andoain. Bueno, ba, itza hoen ondoren, ez da reza azten. Nik, berroa jurt editut, abian, abendik, ez daukat adinik, komendiori kemateko inori, meniagia ni baino gazteagoak zareten hoi, komendio txiki bat eginez asiko naiz. Eta nire esperintzia personaletik, egingo du komendio hau. Nik uste dut bizitza politagoa dela, interesgarriagoa dela, ederragoa dela, bizitza pasioz biziduen jendearekin inguratzen garenean. Eta nik sortea izan dut azkenen gurtetan, alako jendearekin inguratuta egiteko bidearen zati bat, arkaiz bada egitako bat. Bizitza pasioz biziduen lagun bat, kide bat, militante bat, asko apresiatzen dugana, eta beraz, huizen nire gonbidapena. Segurazki, lo gutxiago ingo duzu, alako jendearekin. Bazabietzate, hori zanda nire kasua, bera ezagutu nuenetik, bera eta beste jende bat, baina zinez diotzuet, bizitza ederragoa dela, alako jendearekin inguratzen garenean. Kampainan gaude, eta asiko naiz esaten beste bein, saiatu garela azkenengo asteetan, azkenengo iabetetan, ez da bai da politikoaren maia igotzen. Gure esku, egon dena, egindugula iruitzen zait, eta zentzu hortan, uste dut, posik egoteko moduan gaudela. Jarri dugu, analizi bat maiganean. Nola ikusten dugun erri hau, nola dagoen erri hau, zein momentu historikotan bizigaren, zein jenden importantea momentu hau, termino historikotan, eta nola ikusten dugun erri hau momentu historikonetan. Zaiatu gara, norabide bat, begirada bat, eskaintzen etorkizunera, etorkizunari, eta erri hau proiektatzen etorkizunera. Aurrez aurre dauzkagun erronka sozialak identifikatzen, eta horretarako norabideak eta baita programa zehatz bat aurkezten. Hori da, eginduguna azkenengo asteetan, azkenengo iabetetan, eta bereziki azkenengo asteetan. Eta 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 egituneran ere hau. Eta 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 european bolagetan. Eta estateak egitunera prestatzen etekurela zen. Eta eta egitunera da, egitunera eta etaikan egitunera eta 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 jorda A plantear un debate político de altura, a la altura del momento histórico que vive este país y el mundo en general. Y visto lo visto, yo creo que igual tenemos que rebajar un poco las expectativas y que ya con la campaña electoral empezada, pues que igual es suficiente con pedir rigor. No pedimos nada más. Rigor. Que se aborden los debates políticos con rigor y que no se ponga en boca de H. Bildu lo que H. Bildu no ha dicho. Que por favor empleemos los siguientes días para hacer un contraste de los programas políticos, para hacer un debate político en torno a las diferencias que tenemos en torno al programa político o a las recetas o a las políticas públicas que planteamos para este país. Pero que por lo menos se haga con rigor y que no se ponga en boca de H. Bildu lo que H. Bildu no ha dicho. Porque H. Bildu no ha dicho que vayamos a purificar todos los servicios sociales en Ipúzcoa y que por lo tanto se vayan a perder 10.000 puestos de trabajo. Eso es algo que H. Bildu no ha dicho. Por lo tanto, un poco de seriedad, un poco de rigor y por favor que no se ponga en boca de H. Bildu lo que H. Bildu no ha dicho. 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 Eta azkenik, azkenengo bi urteak pasatu ditu, zehazki, eajotak, esanez, hause, zela momentua estatus politikoaren estabaidari definitiboki eltzeko. Hause, momentuontan daukagun aukera lehioa, zela, momentua, hain zuzen ere, bengoz, iru herrialde agotarako estatus politikoat adostu eta madrigera ahots bakarrez joteko. Hori da azkenengo urtetan esan dena, eta beraz, hemen dago aukera lehioa. Hause da, momentua aprobetxatzeko eta doztasun bat eskuratzeko herri honek jauzi bat eman dezan bere buru jabetzaren bidean. Beraz, horrere badaukagu elkargune bat datozen urtetarako. Funtzeskoa den herri estabaidabati, bengoz, bengoz, atera bidea, emateko eta jauzi bat emateko, iru herrialde agotan, gure herriaren buru jabetza prozesuan. Beraz, badaude elkarguneak, badaude diferentziak handiak, diagnostikoetan, orain arte karregaituzten politiken inguruan, baina badaude baita ere elkarguneak, etorkizuneko herri politikak definitzeko. Eta guk, saiakera hori egin dugu, irakurritu gainantzeko alderdien programa politikoak, eta badaude aukerak horretarako. Eta hori araba, irri bat haurri eta erri bat duen politikaz ditetekatak eta direkera horretarako horreak. Eta hori betena berri batzuk direkera horreak horreak aurri eta hori etaibilitzarako politikazan. Eta hori eta hori bat gala horreak horreak zerrakoako benedea. Eta hori bat bat hori hitzketa horreak 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 horretarako ditetekatak. El problema que tenemos con la vivienda es que no se garantiza el derecho a la vivienda, que no está garantizado el acceso a la vivienda y que tenemos una de las tasas de emancipación más bajas de Europa. Ese es el problema y es un problema muy concreto. Y tiene una causa, que es que los precios están fuera del alcance de una mayoría y de una mayoría de los y las jóvenes. Esa es la causa y, por tanto, ¿cuál es la solución? La solución es dotarnos de suficiente parque público de vivienda que sea capaz de regular los precios de la vivienda, los precios en el mercado de la vivienda, que sea capaz de regular de forma estructural los precios de la vivienda. Y luego hay que tomar una serie de medidas adicionales. Hay que topar los precios del alquiler, hay que movilizar la vivienda vacía, hay que poner freno a la especulación a través del urbanismo y hay que limitar los pisos turísticos. Sí, pero la política pública contrastada a nivel europeo es dotarnos de suficiente vivienda pública para que seamos capaces de regular de forma estructural los precios de la vivienda en el mercado inmobiliario. Esa es la política del siglo XXI, contrastada a nivel europeo. Porque cuando se dice que la comunidad autónoma vasca tiene el 35% de la vivienda protegida en el Estado, es verdad. Pero se olvida decir que el Estado español está a la cola de los países europeos en vivienda protegida. Y por lo tanto no tenemos que mirar a España, hay que mirar a Austria, a Viena, hay que mirar a Holanda y hay que mirar a Suecia. En Europa, la política contrastada para regular de forma estructural los precios de la vivienda es suficiente vivienda protegida pública que sea capaz de regular los precios de la vivienda. Esa es, orida no la vida, esa es la dirección que hay que darle a la política de vivienda. Con respecto a Osakidecha, hemos llegado a un punto en el que todo el mundo reconoce que tenemos un problema con Osakidecha. Y eso es un paso adelante y tenemos un espacio de encuentro. Ahora bien, no podemos perder más tiempo, por lo tanto hay que hacer un diagnóstico correcto de lo que pasa en Osakidecha. Y lo peor que se puede hacer, lo peor que podríamos hacer en este momento es hacer un diagnóstico parcial o enmascarar el diagnóstico, la situación de Osakidecha o diluir la situación o el diagnóstico que hacemos en torno a Osakidecha con tal de no asumir responsabilidades políticas. Hay que asumir la responsabilidad política de la gestión que se ha hecho en Osakidecha los últimos ocho años porque esto no es consecuencia de una pandemia, es consecuencia de una gestión, es consecuencia de una política de personal concreta, determinada. Es consecuencia de una falta de planificación, de una falta de previsión y es consecuencia también de haber puesto no a los mejores y a las mejores gestoras en Osakidecha, sino a gente afín. Eso también es lo que ha pasado en Osakidecha. Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico correcto de lo que pasa en Osakidecha. Y para eso hay que asumir responsabilidades, porque lo peor que podemos hacer es hacer un diagnóstico parcial o enmascarar la situación de Osakidecha con tal de no asumir responsabilidades políticas. No se pueden diluir las responsabilidades políticas y hay que asumir la responsabilidad de la gestión que se ha hecho en Osakidecha. Por lo tanto, no perdamos más tiempo. Osakidecha necesita de un pacto de país, sí, pero para eso, antes de nada, hay que hacer un diagnóstico correcto. Y eso requiere necesariamente asumir las responsabilidades en la gestión que se han tenido en Osakidecha. ¡Gracias! 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 Existe un mandato popular por parte de la sociedad vasca. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Existe un mandato popular para avanzar en más soberanía y en políticas públicas más igualitaristas y más progresistas. Existe ese mandato popular. Y nosotras y nosotros proponemos un espacio cooperativo que recoja ese mandato popular y que construya un proyecto de país sobre ese mandato popular. Un proyecto de país que tenga una visión a medio-largo plazo y que sea capaz de afrontar los retos sociales que tiene este país, esta parte del país y la sociedad vasca en esta parte del país. Es posible. Tenemos capacidades comunitarias, tenemos capacidades sociales y tenemos capacidades institucionales. Y hay un mandato popular. Ahora falta llevar ese mandato popular a los gobiernos y poner en marcha gobiernos con propósito. Un propósito claro, como es, por ejemplo, poner en pie otra vez osakidecha o como es garantizar el acceso a la vivienda a los y las jóvenes vascas. Necesitamos gobiernos con propósito. Y es posible. Y EH Bildu lo ha demostrado. Y lo ha demostrado, por ejemplo, en Andoain, donde gobernamos de esta manera, precisamente. A través de una política de cooperación, a través de una gobernanza cooperativa que responde a un proyecto municipal. Y hemos sido capaces, por ejemplo, de acordar los presupuestos del 2024 con el PNV y con Podemos. EH Bildu ya está practicando esta política cooperativa. Ya está practicando esta política que necesita este país. Por lo tanto, es posible. Ahora toca llevar esta política, esta forma de gobernar a todas las escalas institucionales y dejar de lado esa política cortoplacista que lo que hace es prevalecer los intereses partidistas por encima del interés del país. Pero esa política ya está en marcha. EH Bildu ya la está practicando allá donde tiene posibilidades de implementarlo. Una agenda del cambio. Eso es lo que necesitamos. Una agenda del cambio que ponga el interés del país por encima de los intereses partidistas. Para avanzar hacia un país con servicios públicos de calidad. Un país que garantice derechos, que avance en términos nacionales y sociales y hacia un modelo económico y social sostenible. Eso es lo que necesitamos. Y nosotros tenemos la mano tendida para ello. Y somos claros. Nosotros decimos lo que hacemos y nosotras y hacemos lo que decimos. Esa es la virtud que tiene EH Bildu que reconocen propios y extraños. Por eso, nosotros y nosotras en campaña electoral ya hemos dicho lo que queremos hacer a partir del 21 de abril. Queremos construir un espacio cooperativo dejando de lado la derecha reaccionaria y queremos recoger el mandato democrático que emite la sociedad vasca, que va a emitir la sociedad vasca el 21 de abril y queremos construir un proyecto país sobre ese mandato democrático. Y queremos hacerlo a través de una política cooperativa que no excluya a nadie y menos a la primera fuerza política como han hecho en Guipúzcoa. Eso es lo que queremos hacer. Ese es el modelo que plantea EH Bildu y creemos honestamente que ese es el modelo que necesita este país en este momento histórico para hacer frente a los retos sociales que tenemos enfrente. No es una opción seguir haciendo lo que se está haciendo. No es una opción que los mismos sigan haciendo lo mismo. No es una opción. No es una opción. Y creemos que existe la tentación para ello. Existe la tentación de hacerlo. Y de hecho, el PP ya ha ofrecido sus votos para que esto siga así. Para que los mismos sigan haciendo lo mismo. Y creemos que no es una opción seguir haciendo lo mismo. Y de hecho, no es una opción que se está haciendo lo mismo. Y de hecho, no es una opción que se está haciendo lo mismo. Y de hecho, no es una opción que se está haciendo lo mismo. Y de hecho, no es una opción. Y de hecho, no es una opción que se está haciendo lo mismo. Y de hecho, no es una opción que se está haciendo lo mismo. Y de hecho, no es una opción. Y de hecho, no es una opción que se está haciendo lo mismo. Y de hecho, no es una opción. Y de hecho, no es una opción que se está haciendo lo mismo. Y de hecho, no es una opción. Y de hecho, no es una opción.